Les presento las noticias más importantes del deporte. La Liga de Fútbol Rápido Corona llevará a cabo este fin de semana las finales de sus respectivas categorías. Inicia el jueves a las 7.15 el campeonato de la segunda fuerza entre los equipos Resto de Bonclova contra el modelo FC. A las 8 de la noche del jueves en la categoría intermedia Pinza FC contra Sección Quinta por el campeonato. Las finales continúan el viernes a las 7.15 la final por la botanera San José contra el bloquera Mayra. Y el viernes a las 8, Quesadillas Menchaca va contra Pastelitos por la primera fuerza. En otro tema, el tenista Novak Tohokovic llevaba 6 años sin perder en Oceanía hasta que se topó con Álex de Miñúr en la Unitet Cup. Fueron 43 partidos, 2.172 días en los que se mantuvo invicto desde el 2019 en la cuarta ronda de Heino Chung. Ahora está en proyecto su buena participación en el australiano. Para Medio Tiempo Deportes, José Luis Adriano.